El Pepe Hoy recuerdo muy bien las palabras que dijiste ayer Que yo no era el hombre que te merecía como mujer Con el rabo entre las piernas dije me retiraré Y hoy que estás de mi frente sé que algo te recordaré Que los papelitos no son para siempre Que el amor es bonito si se vive y se siente Hoy te has dado cuenta puede ser bonita Pero si no hay nada en el corazón se te quita Y queda haciendo nada, nada, nadita, nada Porque la piel se arruga y lo material se acaba Queda haciendo nada, nada, nadita, nada Porque la piel se arruga y lo material se acaba Sin amor, sin amor, sin amor no se vive Y si aquel que lo da no recibe Sentirá que es un tiempo perdido En el corazón se abre una herida Y en la lleva no encuentra salida En mi caso por una perdida Por una que no vale la pena Cuidado, alto voltaje Yo sé que el tiempo cura las heridas del corazón Dice el dicho quien las se la paga Me heriste subiendo, ¿qué te está pasando? Te ha afectado el karma que hoy lo estás pagando Yo seguí tranquilo, no ha pasado nada Sabes bien todo lo que sube, vaga Me heriste subiendo, ¿qué te está pasando? Y en la ley de Newton te agarro bajando yo Alberto, sobrino y el Jorbi Ricky Brown, vamos a iriarte Me heriste subiendo, ¿qué te está pasando? Que en la ley de Newton te agarro bajando yo Uy, ay ¿Qué le pasó? ¿Pero qué sucedió? Dime por qué ya no fue el asalto Dime por qué ya no fue el asalto ¿Será que le contaron las alas? ¿Será que le contaron las alas? Déjala, yo la agarro bajando Déjala, yo la agarro bajando ¿Pero qué le pasó? ¿Pero qué sucedió? Dime por qué ya no fue el asalto Dime por qué ya no fue el asalto ¿Será que le contaron las alas? ¿Será que le contaron las alas? Déjala, yo la agarro bajando Déjala, yo la agarro bajando ¿Qué le pasó? ¿Pero qué sucedió? Dime por qué ya no fue el asalto, dime por qué ya no fue el asalto ¿Será que le gustaron las alas? ¿Será que le gustaron las alas? Déjala, yo la agarro bajando, déjala, yo la agarro bajando ¿Pero qué le pasó? ¿Pero qué sucedió? Dime por qué ya no fue el asalto, dime por qué ya no fue el asalto ¿Será que le gustaron las alas? ¿Será que le gustaron las alas? Déjala, yo la agarro bajando, déjala, yo la agarro bajando ¡Gracias!